Me encanta decirles que amo hasta el futuro. Estaba segura, convencida que mi vocación es ser mamá. Yo desde pequeña siempre quise ser mamá. Cuando conoces realmente el amor verdadero. La verdad, la verdad fue una de las etapas más difíciles de mi vida porque fui mamá joven. Entonces hubo mucho miedo, mucha incertidumbre. Sin embargo, cuando fui conociendo todo este mundo tan bonito de la maternidad, me fui enamorando. Creo que es súper cierto que desde que estás embarazada y que me va creciendo en la pancita, todo es como de verdad mágico. Y si bien es cierto, no hay que idealizar el embarazo. Hay partes tan bonitas que quedaron en mí desde ese entonces. Como que el instinto materno se me despertó. Empecé a disfrutar más la etapa y cuando conocí a mi primer hijo, que se llama Ferran, de verdad que conocí el amor y la felicidad. Pues increíble. Creo que fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Yo creo que todos en algún momento vamos tomando esas decisiones que nos van haciendo unas personas y mujeres realizadas en cuanto al trabajo. Primero que vamos a estudiar, luego en qué universidad vamos a estudiar, dónde vamos a vivir, con quién nos vamos a casar, etc. Pero cuando se llega el momento de tomar una decisión, que aparte es un privilegio el hecho de ser mamá, creo que es de las decisiones más importantes de la vida. De hecho, hoy posteaba en mis redes sociales eso, de que quizá no sea la mejor mamá del mundo, aunque mis hijas lo digan. Pero todos los días, como muchas madres, la mayoría, no digo que todas, hacemos un esfuerzo enorme por dar el mejor ejemplo y ser la mejor referencia para nuestros chiquitos, ya sean niños o niñas. Y esta es la decisión más importante, la decisión de dar vida. Bueno, definitivamente las personas que me conocen saben que yo desde pequeña siempre quise ser mamá, tanto así que cuanto en las experiencias que cuando a los niños les preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo, en vez de decir, quiero ser maestra, quiero ser policía, yo decía, quiero ser mamá. Entonces, creo que esto es un sueño hecho realidad para mí y aunque vaya de la mano de muchas emociones difíciles también, lo estoy viviendo de la mejor manera. Bueno, creo que la maternidad significó un cambio contundente en mi vida y también la mayor felicidad que he tenido porque, bueno, creo que al final cuando conoces a tu niño después de los nueve meses es cuando conoces realmente el amor verdadero, pero a la vez también ha sido mi mayor reto porque sí, la llegada al niño, la llegada de un nuevo ser a casa y eso sí es una total responsabilidad que requiere mucha madurez, pero ahí vamos poco a poco aprendiendo porque creo que como mamá primeriza no sabes prácticamente nada, más lo que te dice tu mamá, más lo que te dice tu abuela, pero es todo prueba y error y ahí vamos aprendiendo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.